¡Som de segunda primaria! De Escoles Chardí del Ateneo y vos han preparado unas endivinalles. Espero que vos agraden. Escoles Chardí del Ateneo y vos han preparado unas endivinalles. ¡Som de segunda primaria! 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 Soy pequeña y redonda. A, B es el nombre. Y Ana es el nombre. ¿Quién soy? Blanco es el nuevo nacimiento. Verde es la meua enfanteza. La meua madurez es vermelha y negra es la meua belleza. ¿Quién soy? Tengo amarga la piel. Perdí insistí de engrana. Porte corona y no soy rey ni rechina ni capella. ¿Quién soy? Endivina, endivina yo. De blanco vais náixer, de verde yo me vais vestir. Y ahora que vais de negra, ningú se recuerda a mí. ¿Quién soy? 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 Soy del hondo, llevo agua dentro, peritos, por fuera y blanco por dentro. Pero... Verd és el meu món. El meu interior, rotxers. Figures negres evitan en mí. Sóc dulce refrescante con la mel. ¿Qué soco?